hola hoy estoy con mi amigo víctor y vamos a probar un rollo en escala de rojos eso se hace dando vuelta el rollo pero este es uno de cine entonces tiene una capa remjet que no sabemos si afecta algo o no pero este experimento le va a servir a todos supongo vamos la banda ahora es imprimir esto que quizás no marca los colores reales pero sirve para lo que intentamos hacer se supone que en los rollos normales cuando uno lo gira hay que sacar la foto dos pasos de luz más arriba pero por la capa remjet no sabemos qué tal así que vamos a ir probando diferentes exposiciones ya la primera exposición 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 125AO el segundo F5-6 asa 100 que es lo que siempre tiro el rollo vol igual se te ve la cara la siguiente uno dos tres dos entonces el segundo hermano se te paró una mosca corta en mi dirección jajaja y ya esto es F4 ahora vamos a dos ocho dos dos mueve algo según la cabeza para despechar por esto dos 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 ok el último es F5-4 ahora voy a encuadrar el cielo para ver los contrastes puse un árbol una nube y el cielo para ver qué tal los colores y todo eso la primera foto es un 16 agos a un 125 agos la segunda es un AF11 AF8 ah y los seis yo voy a de tirar una más por seguro que es F4 genial me voy a salir y ahí el foco al ojo el Víctor se acordó que tenemos un disparador y era una muy buena idea antes pero menos mal ahora se acordó el fotómetro marca 11 son dos puntos tira uno primero bien fotometrado y después voy subiendo de a poco el primero va a ser en un 120 el segundo y 11 no sé está bien no bueno vamos a sobrar a S8 vamos a olvidar la cámara ahora S8 5-6 4 y ¿hay más cuatro? tiré una más por cualquier cosa y a 2 2 8 ahora estoy encuadrando estas casas porque todas son de diferente color y igual tiene colores fuertes para ver cómo trabaja con el rojo entonces el primero es un 125AO con F11 el segundo es F8 el segundo es F8 el segundo es F8 y 4 2 8 tendencia pero Tienen que ir con el balde Y... Vean, este está a 55V Este... 8V No se si se escucha o no Ya, este es... 506V Ya, este es... 28V Cómo sé si está grabando... Ah, está grabando Mi mano cortada así como en un tío Música Ojalá haya funcionado este video Y... Haya servido para ustedes Para que no tengan que gastar un rollo entero Y puedan ocuparlo y experimentar con... La escala de rojos Muchas gracias Nos vemos en el próximo episodio Y hasta cuando sea Trontino